Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y bueno, avanzando en la materia, tenemos por aquí Javi, Mario, Jurgi también y yo estoy un poco aburrido y voy a ponerme a jugar al billar, que no, que os voy a enseñar unos depósitos que tenemos por aquí recién pintados estos se pintaron ayer por Javi, la firma la tenemos aquí dentro, Javi Peña y bueno, como sabéis, los depósitos más comunes de las BMW, R100, R90, etcétera, como el que tenemos en la Litchi Bike a número Café Racer Spirit y en número 0, y este es un depósito que sería de cachas, unos que tienen unas cachas cromadas aquí este sería el anclaje y bueno, aquí faltarían también los logos entonces, depósitos artísticos que tenemos, una colaboración con Javi, como estoy contando y luego me asumo por allí que tenemos unos cascos en proceso igualmente entonces bueno, ya veis, la verdad son obras de arte, la verdad que es como esto, pero traducido a depósito de gasolina ya llevamos 5 años desde que customizamos esta R75 Litchi Bike, que la denominamos así con un artista de arte contemporáneo y esta vez colaboramos con Javi 5 años después la verdad que es una chulada y no hemos querido forzar ninguna colaboración sino que al final ha sido que nos presentaron, Javi es un chico granadino, le conocimos en Madrid y al final por afinidad, porque coincidíamos mucho en gustos, etc. pues bueno, entablamos una conversación, relación, lo que se traduce en esto este depósito de gasolina ya estaría vendido, es decir, tenemos una BMW R100RS R100S, miento, justo aquí detrás en el taller este sería su depósito de gasolina, conseguimos uno como depósito donante sobre el que trabajar en un principio y vamos a descentarlo, ya que tiene un golpe por aquí y también tiene otro por aquí, incluso en la parte baja, os voy a enseñar rápidamente fijaos como está golpeado, estaría bien saber la historia de la caída pero bueno, espero que nadie resultase muy herido y lo dicho, que lo íbamos a reparar, pero bueno, en definitiva decimos conservarlo porque dieron golpes bollos con mucha gracia y personalidad entonces bueno, depósito BMW, precioso, con un golpe gracioso y con un toque Javi Peña de Fika & Co la verdad que súper chulos a ver, ¿cuál os gusta el que más? yo me quedo con este, porque la verdad que un depósito twister me parece increíble pero este me está gustando mucho y como habéis comprobado, el cliente ha elegido este mismo así que un poquito de todo me asomo por aquí y vemos avances en los cascos que no hay tres, sino más ¿qué tal Javi? pues aquí vamos dándole caña ajá, este ya se... ¿a cuál hace juego? se ve fácil este sí ya, está casi, casi, casi hecho ajá, una bola de fuego, ¿no? sí, sí ¿qué Mario? ¿te gusta lo que ves? sí, sí, no la verdad que está increíble este tiene nombre ya, ¿eh? ese creo que... sí, sí Mario tiene un reloj de arena porque tiene también algo artístico entre manos yo estoy... bueno, sí, sí, además me estoy calentando mucho con lo que estoy viendo por aquí ajá y creo que hoy voy a ir a ver anuncios directos hasta altas horas de la madrugada mirando entonces, bueno el primer casco a juego del depósito elegido por el cliente talla M hemos consultado con antelación y aquí estaría el resultado fantástico la verdad que parece un mapamundi total bueno, mapamundi un globo terráqueo de estos un globo terráqueo, sí por los colores y todo pero la verdad que tiene mucho arte estos también los vas a firmar, Javi sí, yo creo que también haremos algo del estilo firmándolo en algún sitio escondido sí, es parte interna la verdad que es un buen toque y perfecto creo que puedes levantar la moldura interior claro claro genial y luego tenemos con el que estabas en el momento sí y este lo veo con tono todavía blanco quedará así finalmente pues va a tener poco más color sí vale este creo que va a ser el que voy a elegir yo es un bicolor sí en definitiva sí, sí más la base blanca sí entonces bueno pues la verdad que mola no hace falta ni pintar la verdad total con el rollo de las tintas cayendo todos los cascos se prepararon con una base blanca al igual que el guardabarros es la pintura base a modo de lienzo eso es a modo de lienzo white canvas sí, sí exacto así que nada casco a juego del depósito de cachas que no os he comentado pero ya se identifica cliente parece que este se lo queda Javi el de Mario está ahí cociéndose y este es el material de trabajo de Javi así que nada por cierto aquí su gorra que la ha dejado apoyado y que hace muy buen juego con la Kawasaki GPZ 1100 todavía no he hecho vídeo de esta moto es de un preparador de la época que no os voy a decir cuál a ver si alguien la adivina todo fibra y la verdad que la moto está nueva fijaos el tapizado estriberas retrasadas aquí me estoy asomando demasiado estoy dando pistas ya del modelo y todo y tiene matrícula nacional provincial de Barcelona esta parte se retiraría al igual que en el Daytona de esta moto ya tenemos vídeo hecho y es una moto que me gusta muchísimo tenemos al galponero que recientemente ha comprado una la ha pintado en en color negro con dorado y la verdad que está preciosa así que nada le mando un saludo al galponero que está haciendo unos vídeos súper chulos tiene una RD 3.5 y sin duda es una moto que gusta a todo el mundo porque la tiene impecable no sólo de estética sino de funcionamiento y nada nosotros seguimos por aquí así que un abrazo a todos un abrazo a todos ¡Gracias!